El artista puertorriqueño Ricky Martin continúa con su gira Ricky Martin Sinfónico, tras visitar varias ciudades de Latinoamérica. Este domingo fue el turno de su natal, San Juan, Puerto Rico, donde entregó el alma con un nutrido recorrido por sus canciones exitosas, marcando el regreso a su tierra después de tres años. El cantante puertorriqueño Ricky Martin continúa con su gira Ricky Martin Sinfónico, donde entregó el alma con un nutrido recorrido por sus exitosas canciones en su natal Puerto Rico. A sus 51 años ataviado con vestimenta negra, el cantante arrancó su segundo concierto consecutivo en Puerto Rico con su éxito Pégate, canción con la que cerró su concierto MTV Unplugged en 2006. El público ovacionó al artista puertorriqueño cuando sonaron sus éxitos Volverás, La Bomba y Fuego de Noche, Nieve de Día. Asimismo, los asistentes mostraron su emoción cuando Martin comenzó a cantar Isla Bonita, tema dedicado a la conocida como Isla del Encanto, que lo vio nacer y la que lo considera un ícono de su cultura y de la libertad del colectivo LGBTI+. Hasta aquí con las novedades en Por el Mundo. Recuerde que usted puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web rnn.com.do y todas nuestras redes sociales Noticias RNN. ¡Gracias por ver el video!